Venga, preguntitas y respuestas antes del Clásico, como a mí me gusta. ¡Del Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a las que de esta semana, otra semana, bueno, que hasta ahora ha sido inmejorable para el Real Madrid y para la vidilla del canal. Ya conocéis el show de sobra, llevamos casi 5 años haciéndolo, dejas tu pregunta y yo la semana que viene pues hago una selección con las mejores, más interesantes y le metemos un poquito al debate. Así que, venga, preguntas con el hashtag Ask IAM. Real Madrid, fichajes, Barça, mundo del fútbol, personales, periodismo... Venga, que no quiero repetir siempre lo mismo. Voy a grabar y lo voy a poner ya en bucle y vamos al video. Venga, la primera. Me habéis preguntado muchos sobre esto, sobre reconstruir la delantera, etc. Habida cuenta de que, bueno, pues Benzema, por una cuestión puramente biológica, está en la cuenta atrás. Será esta temporada y otra y otras dos, pero es evidente, bueno, pues que hay que ir viendo cómo vas a acompañar a Rodrigo y a Vinicius en un delantero, pues que sea contemporáneo, digamos, a ellos y para tener 5, 6, 7 años del mejor rendimiento de ellos. Aquí lo primero es que hay que encontrar esa figura, eso es evidente. No sé si se abrirá una opción por Haaland en algún momento, no sé si Hendrik se le fichará y estará listo para tener un impacto inmediato desde el primer momento. Es muy complicado pasar de la Liga Brasileña a Europa y desde el principio, pues, tener una aparición ronaldesca, digamos, no es lo normal y la historia nos lo ha enseñado en general y en particular en el Real Madrid, aunque sí que es cierto que, bueno, Hendrik parece semejante freak que puede romper esa tendencia, digamos, o esa ley natural. Eso es lo primero y lo segundo es que tienes que ganar en profundidad en ataque, o sea, no te hablo de que tengas que tener otra estrella mundial, pero sí que tienes que tener una opción 4 y 5 al menos aptas, o sea, tienes que tener un especialista de 9, que repito, estoy hablando de perfiles, de roles, no te digo que tengas que tener a un super delantero suplente, pero creo que echas en falta eso y luego un jugador que, aunque sea, fíjate lo que te voy a decir, pues sea en Lucas Vázquez de los años de las 3 Champions, alguien que rendía bastante bien en el extremo derecho, el asensio de la temporada pasada, o sea, tienes que encontrar un par de futbolistas, algunos me habláis de Reinier, de Brahim, bueno, no sé si esos futbolistas sinceramente son material de Real Madrid, no sé si Brahim tiene un hueco en esta plantilla, no sé si Sergio Arribas es tan bueno como para, bueno, pues llenar ese hueco, pero sí que lo probaría. Mira, hay que encontrar esos futbolistas, hay que encontrar un delantero top y en edad coherente, repito, con dos, uno ya y otro en ese camino potencial estrella mundial como es Rodrigo y luego tienes que añadir algo de profundidad en los extremos y en el puesto de 9 reserva. Así reconfiguraría un poco yo la delantera porque sí que creo que, bueno, tienes tres muy muy buenos, pero en cuanto a profundidad va realmente corto, sobre todo teniendo en cuenta que con Asensio, no sé qué pasará mañana del Clásico, pero con Asensio tiendo a pensar que pasa algo extra futbolístico cuando el peor futbolista de la plantilla que es Asart le ha adelantado a Marco Asensio, así que hay creo que algo raro hay y vamos a ver cómo evoluciona eso. Asensio como cuarta opción de todo un Real Madrid está en la frontera de que me puede valer, me vale para el día a día, no para los partidos grandes, no sé, tienes que acertar con ese perfil de futbolista que pinte algo. Y esta, bueno, de si Joao Félix es una víctima del Cholos y todo esto, yo aquí quiero ir por varios lados y lo primero es que con esto de Joao Félix hay mucha gente que escucha tiros y no sabe dónde o que directamente, pues bueno, aprovecha a beneficio de obra el caso Joao Félix para ir a la caza mayor que es el Cholo Simeone. El Cholo Simeone habrá tenido, igual no es el mejor entrenador para Joao Félix, puede ser tal tal, pero yo he visto a Griezmann dar un rendimiento absolutamente top con Simeone, he visto a Arda Turán dar un rendimiento top con Simeone, a Manzukic hacer una muy buena temporada, Carrasco, Correa, o sea, muchos futbolistas de arriba han funcionado con Simeone, algunos directamente como Arda o Griezmann les cambió la carrera, directamente el Cholo, he visto a Adrián, aquel que jugaba en la selección española y todo, que hubo una temporada que parecía la leche, o sea, el tema este de que el Cholo per se se carga a los jugadores talentosos y todo esto, creo que es una gran milonga que está adviriéndose, digamos, por el caso de Joao Félix y a esta etapa de la carrera del Cholo. ¿Que falta algo estructuralmente en ese equipo? Desde luego, falta, creo que ya no creen en el mensaje del Cholo en general, que el equipo se ha ido degradando en muchas cosas futbolísticas, que no domina nada y que eso afecta, claro, al rendimiento de los futbolistas, pero Simeone gilipollas no es y creo que a muchos jugadores de ataque los ha mejorado para bien, otros con ellos se la han pegado, Jackson Martínez, pero ¿qué coño ha hecho después Jackson Martínez, por ejemplo, en su carrera? Y algún muerto más tendrá al armario como casi todos. Pero el tema de Joao Félix, yo os lo he dicho muchas veces, que a Joao Félix le he hecho 20 partidos igual y en alguno he podido hablar con él después del partido, bastante amable y correcto, por cierto, pero sobre todo en los de la pandemia, que ahí es donde, bueno, era una mierda aquellos partidos en ese sentido, pero había cosas buenas y es que podías escuchar mucho y a mí me sorprendía, punto uno, el mal lenguaje corporal que siempre tenía Joao Félix y cómo los futbolistas tenían que estar pendientes de él, es que casi solo le chillaban a él en cuanto él la perdía, siempre tenía que salir Coque o Jiménez si estaba, o el propio Cholo desde el banquillo, a recordarle que presionara, porque él ya se iba a borrar de la jugada, o sea, me ha impactado, me ha impactado lo desconectado que es Joao Félix y creo que aquí en esto yo no voy a matar al Cholo, no voy a matar al Cholo por eso, creo que es una niñita muy consentida porque la gente piensa o pensamos que puede tener un gran talento, que lo tiene, que tal y que cual, pero aquí me parece que oye, que tienes 18 o 19, 20 años cuando llegó aquí, que lleva cuatro temporadas a la sopa boba y que en ningún momento él ha agarrado las riendas de su carrera dentro del campo y en ningún momento cuando le ha puesto, que le ha puesto un montón de veces, ha cogido el equipo, o sea, que yo creo que aquí hay que mirar mucho más a Joao Félix, en mi opinión, y mucho menos al Cholo. Otra cosa es que, yo que sé, su amenismo le quiera dar al Cholo por todo y también por esto, pues venga, adelante que opinar es gratis, si no, no estaría yo aquí, por otra parte. Y esta, si Rodrigo puede, como decía exactamente, afectar la productividad de Vinicius, pues definitivamente sí, pero creo que para bien, o sea, porque me parece que durante mucho tiempo a Vinicius le ha penalizado que esto era el show de Vinicius prácticamente y que en la derecha, pues eso era una isla desierta donde nadie del Madrid producía, etcétera, ahora creo que si está Benzema a un buen nivel, etcétera, y si Rodrigo ya se añade por ahí, las atenciones de la defensa, etcétera, se tienen que dividir, digamos, en muchas jugadas, lado fuerte del Real Madrid o por donde se vertebra el ataque, puede empezar desde la derecha y eso habilitar desmarques interiores de Vinicius, o incluso que reciba, pues sí, más o menos en el pico del área, pero en una jugada que viene desde la derecha y lo haga para activar ya su remate con pierna diestra, o sea, creo que un gran Rodrigo beneficia a Vinicius muchísimo porque va, bueno, pues eso, a repartir, digamos, la atención del rival y sobre todo va a hacer más equilibrado en alguna manera el Real Madrid o con más maneras de atacar y creo que eso se puede beneficiar Vini, así que además que Rodrigo es un gran entendedor del juego, hace poco le metió una asistencia, por ejemplo, en el partido de ida contra el Shakhtar Donetsk, en una jugada precisamente tejida por la banda derecha en la que Vini aprovecha pues ese desmarque que es muy, muy, muy difícil de vigilar cuando toda la acción está volcada al otro lado, así que sí que pienso que le puede venir muy bien y puede afectar efectivamente la productividad, pero afectar para bien. Y un par de ellas se enclave un poco Champions, se enclave un poco temporada, si el Madrid es el equipo mejor preparado para ganar al City o el Anticity y tal, no sé cómo lo poníais, hombre, yo creo que al final son los dos mejores equipos de Europa en este primer cuarto más o menos de la temporada, creo que sí que puede tener cosas que le hagan daño al City. El City hemos visto que es un equipo que defensivamente en los partidos importantes de Champions siempre está dejando alguna duda y creo que el Real Madrid tiene capacidad para hacerte penalizar los espacios, para, bueno, sí, hacerte daño en esas cosas que el Manchester City, lo vimos en la eliminatoria de Champions, no termina de manejar bien porque el partido de ida que debía haber sido de más goles de diferencia, cometen una serie de errores, etcétera, y el Madrid quizás es el equipo mejor habilitado del mundo para penalizarlo. Pero luego todo se reduce o no se reduce, todos los caminos que pasen por limitar, contener, ganar, humillar, ya en la escala lo ponemos cada uno en la ambición que tenga al Manchester City, pasan por gestionar y negociar el tema de Haaland y sí que creo que, bueno, que sobre todo si juega Rüdiger en ese emparejamiento, puedes tener a dos marcadores centrales físicos, ágiles, con gran defensa de área, buenos por alto, con un gran nivel de atención, aunque militado a veces creo que en eso puede dar una vueltecita de tuerca e incluso ser más top, que sí que quizás puedan emparejar bien con Haaland, o sea, con Haaland nadie empareja bien, no nos volvamos locos, es alguien que está por encima de todo, pero bueno, que si me dan a elegir centrales para intentar enfrentarte a Haaland con una ayuda igual de Chuameni en algunos casos y tal, para segundas jugadas, para etcétera, etcétera, pues te digo, bueno, pues creo que puede ir bien preparado el Real Madrid, especialmente con esa pareja Rüdiger Militao, que especialmente para estos delanteros que hay tres en el mundo de ese nivel, un Haaland, un Lewandowski de la vida, tal, tal, pues sí que creo que le pueden dar otro nivel, digamos, al Real Madrid. Físicamente y todo en el centro del campo, creo que incluso es mejor el equipo de Ancelotti y bueno, pues se tiene más grandeza en la Champions League, la alineatoria del año pasado, pues les puede hacer daño, o sea, yo sí que creo que bueno, dentro de lo muy preparado que tienes que estar para poder mirar de tú a tú a este Manchester City, creo que el Madrid es el que más, sinceramente, esto lo llevo diciendo toda la temporada, probablemente igual jugamos en abril o en mayo y nos ganan, oye, pero creo sinceramente que este Real Madrid está mejor preparado para competir de tú a tú de verdad contra el Manchester City que el de la temporada pasada, o sea, no veo, la vuelta fue un partidazo del Real Madrid, tenía que haberse adelantado antes, fue un partido de pura Copa de Europa, en la ida pasan por encima del Real Madrid, así, literal, no hay otra manera de decirlo, no pasa nada por decirlo, no creo que este Manchester City pueda pasar tan por encima del Real Madrid como lo hizo aquella tarde de mayo o de finales de abril en el Etihad, porque esa sí que fue para no contarla. Y esta me pregunta si el Madrid puede ser el mejor equipo, mejor Madrid de la historia y tal, hombre, yo creo que hay que tener en cuenta mucho de contexto y creo que mucho de lo que le está pasando en la liga española parte de que es más barata que nunca, o sea, si por ejemplo el Madrid hace 102 puntos esta temporada y marca 123 goles, lo segundo no lo creo, lo primero creo que puede estar en la órbita de hacer 101 puntos, tal, puede estar ahí, vamos. ¿Sería este Madrid mejor que el de Mourinho 2011-2012? Pues yo sinceramente aquí lo fácil sería decir que por números no, pero yo no creo que el Madrid nunca vaya a alcanzar en liga ese nivel de aquella temporada de Mourinho o este Madrid, me refiero. Así que eso habría que tenerlo también en cuenta, creo que aquella liga española era mucho mejor que esta liga española de ahora y si no solo hay que ir a mirar un poco los equipos. Y en Champions, hombre, es que en Champions hace poco has ganado tres. Es cierto que la primera que ha ganado era el Real Madrid, pues ya, hombre, es la mejor igual de la historia, ¿no? Pero el dominio a que le alcanzó a aquel equipo y tal, yo lo veo muy complicado igualar aquellos estándares, pero bueno, hombre, evidentemente si consigues encadenar, yo qué sé, cuatro ligas en cinco años, algo así, y añades otra Champions, podemos entrar en la conversación. Pero ya te digo, creo que no solo hay que quedarnos en el número, sobre todo a nivel doméstico, porque me lo ponías en el principio de la pregunta, no solo hay que quedarse con el número, sino también, bueno, con el cilt al que se está enfrentando el Real Madrid. Que esto no es culpa del Real Madrid, ni muchísimo menos, ni, bueno, ni quita mérito, pero sí que creo que hay que ponerlo eso en la ecuación, hay que meter esa variable de qué liga española está dominando, porque lo está haciendo ya, son dos de tres, tenían que haber sido tres seguidas. Yo creo que este año va a ganar la liga el Real Madrid, y creo que, bueno, que no es tan buena esa competición como, por ejemplo, la del año de Mourinho. Pero claro, es evidente que siempre que metes el factor Copa de Europa, doblete, al final solo la ha hecho tres veces, ¿no?, el doblete, la de Zidane esta, y una por ahí hace 50 años, 60. Creo que no, es el mejor Real Madrid de la historia, pero vamos a ver qué pasa en los dos próximos años. Y esta, si me preocupa la temporada de Álava, no me preocupa especialmente, o sea, yo creo que no está bien, o no ha estado del todo bien hasta ahora, pero en el fondo creo que son cosas que ya sabíamos, porque es un gran defensor central, pero hay algunas partes de su juego en las que tiene debilidades. Tiene debilidades porque, bueno, no es el mejor defensor de área, quizás, a veces hay situaciones que se despista no por falta de concentración, sino pues porque no tiene ese ADN, o ese oficio de central, como sí que lo tienen otros que han sido especialistas toda su vida, tiene el handicap por alto del tamaño, que es una cosa, pues oye, que siempre va a tener, y bueno, pues son cosas, repito, que ya se sabían. Este año sí que le estoy viendo un poquito peor, quizás, cuando sale de la cueva, me está dando menos seguridad, y con el balón tampoco es que esté excesivamente o tan fino como sí que tiene ese nivel. No es que me preocupe, repito, pero bueno, es algo que hay que ir siguiendo, y luego lo que comentaba esta semana, que esta semana ha sido un análisis del emparejamiento, porque esto ya no es solo, muchas cosas van sobre el emparejamiento, no tiene, ni necesariamente estoy diciendo que Rüdiger sea mejor central que Álava, que lo es, que lo es, como mejor defensor creo que no hay debate, es a veces del emparejamiento, pues oye, igual para un Haaland de la vida, prefiero tener a Militao y a Rüdiger, igual para otro tipo de delantero, que igual te viene Kai Havertz, igual prefiero tener a Álava, ¿no? O sea, a veces la gente yo creo que, lo he detectado, que bueno, punto uno, pero son tontos evidentemente, ¿no? Pero, o idiotas, punto uno ven campañas donde no las hay, o sea, yo no tengo ningún interés ni en que Álava sea el titular, ni en que Rüdiger sea el titular, ni en que Rodrigo, ni en que Benzema descanse de vez en cuando, o sea, me da absolutamente, me refiero, no gano nada, y aunque lo penséis o no lo penséis, tengo cero, cero capacidad de influir en la decisión que va a tomar Ancelotti, por mucho que esté yo aquí toda la semana diciendo que lo de Rüdiger podría ser buena opción, o sea, eso es creo lo primero que hay que entender. Y luego lo segundo que hay que entender también es esa manera en la que mucha gente, esto entiendo que es humano, en cuanto ve algo, se encuentra cómodo ya en eso, y vive en esa teoría para siempre. No, pero es que Álava le hace muy bien a Militao y no le puede hacer muy bien Rüdiger, porque ya has visto que lo de Álava funciona, claro. No, es que Rodrigo es muy bueno de suplente, que salga de suplente. Cuando ha sido titular ya vemos que está dando ese siguiente paso porque es una cuestión de la evolución natural, o sea, yo creo que, repito, que hay cosas que, bueno, pues que como las hemos visto somos reticentes a cambiarlas. No, ¿cómo quieres sacar a Casemiro si ha sido el mejor jugador de la Supercopa? Tú viste la final que hizo Iñaki y os decías, sí, pero también he visto los otros 20 partidos y también creo que puede ir hacia otro lado. O sea, me fascina, y esto sobre todo ha sido con lo de Álava, cómo a veces estamos muy cómodos ya en teorías que hemos repetido varias veces, que lo que vemos lo refuerza evidentemente, y hay un pavor a salir de esa zona de confort. No, que Varane sin Ramos, no sé qué. Pues mirad la última temporada que jugó sin Ramos, o mirad en la selección, no sé. Creo que me he desviado un poco de la pregunta, no me preocupa lo de Álava, pero vamos, que aquí el debate Álava-Rüdiger creo que es, vamos, totalmente legítimo, por ejemplo. Y vamos ya con algunas preguntas que hacen un poco una transición, me metes aquí en un pack a Jordan, a Cristiano y a Messi, me dices si tiene que ser un poco tirano un líder de estos o un jugador de estos. A ver, yo creo que Messi no ha sido nunca un gran líder, lo que pasa que Messi era tan buen futbolista que, bueno, su capacidad para hacer cosas dentro del campo ha enmascarado su nula capacidad de liderar compañeros y su nula capacidad de anteponerse a las situaciones adversas. Creo que es el deportista gigante, el deportista que está en el panteón de los más grandes de la historia con la mentalidad más débil y más resquebrajable en cuanto a, han venido maldadas. Federer tampoco era un psycho en ese sentido, o sea, pero eso es lo primero que te digo. Y luego lo segundo, yo no creo que tengan que ser unos tiranos, tienen que ser unos tipos que, no literalmente, pero que casi pasarían por encima de su madre para ganar un partido. Creo que lo que tienen en común Cristiano, Jordan, Kobe Bryant, que en paz descanse, es ese gen de que whatever it takes, o sea, que voy a hacer lo que esté en mi mano para ganar y no de boquilla. Es liderando con el ejemplo, es yendo el primero a entrenar, yéndote el último, cuidando tu cuerpo, respetándote a ti mismo, tal. Luego cada uno, evidentemente, son personalidades complicadas. Todas estas y son personalidades complicadas, pero creo principalmente, aparte del mayor o menor grado de divismo que puedan tener, creo que lo más complicado entiendo que hace convivir alrededor de un tipo así, es que ellos tienen unos estándares tan altos para ellos mismos, cuando tiene que ver con su preparación, mentalidad, juego, tal, tal, que es complicado a ojos de ellos ver que estás a la par suya en cuanto a determinación, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, de verdad, es lo que más complicado hará estar alrededor de algunos de estos tipos, que estos es 100% y 99,9% ya no les vale. O sea, eso me parece que tiene que ser lo más esto. Luego al final, pues hombre, esto de que todos somos iguales es mentira y que todos somos iguales en un vestuario es mentira también. O sea, ¿cómo no va a ser un tío que sale en la portada de, yo que sé, de GQ o algo así? Pues no va a ser lo mismo que un Lucas, que un Sergi Roberto, que, o sea, esa es una cosa que existe. Pero lo otro, yo creo que tiene que ver más con la psicopatía buena que tienen para competir, para prepararse y para morir en el campo, si hace falta. Bueno, y algunas preguntas un poquito más de periodismo, el canal y tal, esta que me haces de, bueno, que si los clubes atenderán más a los youtubers para tema acreditaciones, rueda de prensa, entrevistas, tal. Yo la verdad es que aquí no tengo nada malo ni bueno que decir del Real Madrid, si acaso malo para mí, porque yo nunca me he movido para estas cosas. Yo nunca le he escrito a Juan Camilo Carvajosa pidiéndole una acreditación o una pase de prensa para la sala de prensa. Repito que igual me tenía que mover un poco más el culo. No sé si me lo darían o no a mí o a otro youtuber, pero ya te digo que yo tampoco es una puerta que haya tocado, así que no sé cómo andaría. El tema de las entrevistas, tal, o al menos el acceso raso, digamos, el acceso para medios de comunicación no poseedores de derechos, y ahí te meto radios, periódicos, tele sin derechos, webs, yo creo que es una cosa que es cuestión de tiempo. Me imagino que se abra la puerta a YouTube. O sea, al final es una cuestión que, pues chico, es que por ponerme mi ejemplo, en cuanto a alcance, en cuanto a años haciendo esto, en cuanto a profesionalidad, y en cuanto a influencia, pues es que yo me imagino que poca gente, o pocos canales los hay que tengan ese pack completo, así que no me parecería raro. Con las webs, en el Real Madrid, por ejemplo, también hubo un poquito de reticencia al principio, pero yo me imagino que esto, en algún punto, no sé si el Madrid, si otros clubes, sé que a compañeros de Barcelona sí que les han abierto un poco más la puerta, seguramente porque ellos la hayan tocado. Aquí, repito, lo único al que se podría criticar es a mí mismo, pero yo me imagino que será una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, es que esto está aquí, ha llegado para quedarse, y en ese sentido muchos somos periodistas, simplemente que simplemente estamos ejerciendo en otra plataforma, pero que lo que yo hago, si tú te crees que lo que tú haces es parecido, o sea, lo que yo hago no creo que sea, es muy diferente en la forma o en el fondo, pero en realidad yo estoy haciendo periodismo, yo estoy analizando el juego, me gustaría preguntar, y cuando he preguntado, pues me he preguntado, creo, cosas interesantes, ¿no? Creo que será una cuestión de tiempo y de movernos el culo nosotros, no va a venir el Real Madrid ni ningún club a decirme, oye, cuanto menos medios de comunicación quiera, tenga, estoy más cómodo, pero ¿quieres venir tú, youtuber? O sea, no van a venir a ti, o sea, tenemos que movernos, mover el culo un poco. Y esta que me dices, pues, es una buena pregunta, si el fútbol es un deporte aburrido, a ver, no es el deporte más vistoso del mundo, eso es evidente, que para los estándares de ahora, del highlight, de tal, del entretenimiento, como dices tú, pasan pocas cosas, o sea, yo entiendo que en la cultura de ahora del deporte barra entretenimiento, pues probablemente un partido medio, no vamos a ir a los partidazos, un partido medio de fútbol, probablemente sea más aburrido que un partido medio de tenis, que un partido medio seguro de NFL, quizás también de NBA, etcétera, o sea, sí que creo que hay algo por ahí, lo que pasa que ha habido deportes, la NFL sin ir más lejos, que vale, que ha sido por proteger a los jugadores, tal, que es cierto, pero ha ido fomentando una serie de variantes en el reglamento, que lo han ido haciendo un deporte más espectacular, que fomenta el pase, el pase, el pase, más puntos, más puntos, más puntos. En el fútbol es que creo que no se puede meter nada para hacerlo más dinámico en ese sentido, o más marqueteable, o más tal, creo que el fútbol esencialmente es lo que tenemos, en cuanto a reglas, etcétera, etcétera, y que hay muchas cosas, muy pocas cosas que se pueden hacer, tocar algo de penalizar más los empates, o algo así, o el empate a cero, pero no hay una serie de reglas, o un paquete de reglas, creo que puedan dinamizar el juego, hay que mirar el tema de lo de las pérdidas de tiempo, y lo del reloj parado, o algo de eso, pero más allá de eso, no, o sea, no hay una, no puedes bajar el reloj de posesión de 30 segundos a 24, y hacer los partidos más dinámicos, no puedes hacer que al quarterback no le puedas ni toser cerca porque es falta, no puedes hacer que a los receptores no les puedas ni toser cerca porque es falta, ahí está un poco puteadillo el fútbol, las cosas como son. Y está también, bueno, muy interesante, me preguntas por el canal de un gran amigo como es Manu, alguien de los pioneros también en YouTube, fútbol, tal como lo conocemos, y me dice si me gustaría más tener mi canal o el de Manu, porque Manu, me dices que alguna vez, pues que no se moja, que no puede mojarse, me dices, con el tema de opiniones, bueno, o sea, yo creo que al final Manu ha creado una marca gigantesca como es Cracks, como presentador, contratando gente, haciendo un buen tratamiento de las noticias, y creo que, o sea, es un gran informativo de fútbol, a mí, yo ya no comparándome con Cracks ni con nadie, este canal es muy parecido al, o si no idéntico al canal que más me hubiera gustado hacer, porque es lo que os digo siempre, por ejemplo, cuando me preguntáis, por desviarlo un poco el tema, cuando me preguntáis si me gustaría conducir un programa y tal, pues os digo que sí, pero que a mí me gusta más la opinión, el análisis, tal, o sea, yo creo que parte un poco de eso, o sea, yo no podría tener, en ese sentido, una marca blanca de canal, que no es ni mucho menos una falta de respeto, en la que no se opina y simplemente es un noticiero como es, y es el mejor Cracks, yo necesito otra cosa, porque lo otro ni valdría, creo, para hacerlo también como lo hacen ellos, ni me gustaría, pero, o sea, el canal de Cracks, o sea, es que casi me tengo que, no porque estoy en pijama, pero es que me tengo que poner de pie, a la hora de hablar de lo que ha construido mi amigo Manu Bravo, pero que yo de verdad, que mi canal no lo cambiaría por ningún canal, sé que podría hacer más visitas con algún otro enfoque, tal, pero yo estoy muy contento con el canal, y Manu está muy contento con el suyo, y como para no estarlo, porque son, yo voy a hacer cinco años de líder del Real Madrid en YouTube, y él va a hacer, si no me equivoco, siete años o ocho, de líder en general de YouTube Fútbol, o sea, qué le voy a decir yo a Manu, más que enhorabuena y aplaudirle, y gracias por ayudarme y por su amistad. Y esta última, a ver, si amo más al Madrid o odio más al Barça, es proporcional, o sea, yo creo que amo al Madrid 10, odio al Barça 10, me producen mucha alegría, mucho placer, muchas risas, las victorias del Real Madrid, y las desgracias del Barça, me producen proporcionalmente la misma alegría, o sea, no lo oculto, ni lo he ocultado nunca, creo que es parte de la rivalidad, nos pongamos como nos pongamos, aunque aquí cuatro sojas nos quieran hacer creer que no, el fútbol, bla, 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 si al fútbol le quitas la pasión, te queda lo que hemos hablado tres preguntas antes, un deporte que muchos días no hay un dios que se lo trague, y, o sea, es que disfruto mucho, y es que estos años están siendo gloriosos, o sea, son dos papelones diarios, pero que, a cada cual más ridículo y o más grotesco, o sea, es acojonante, o sea, pero sí, sí, no me oculto, o sea, yo cualquier desgracia deportiva, estrictamente deportiva, al FC Barcelona la celebro, o sea, yo no quiero eso de un Barça fuerte, de qué quiere Florentino, y de que le da más nada, o sea, yo los quiero ver hundidos, disfruto con ello, y ojalá mañana, pues, toque otra vez, y si no, pues claro, la mala hostia que me pondrá, también es inversamente revolucionada, la alegría que me da, mañana es el combo completo, o sea, porque se juntan las dos, ver ganar al Madrid, y ver perder al Barça, si se da eso, ojalá se dé, y si no, pues bueno, apechugaremos, y tragaremos, y ya vendrán días más verdes, ¿no? Pero bueno, que mil gracias por estar ahí, espero que os haya molado el ASC, que como siempre, dejad tu pregunta para la semana que viene, que saldrá en domingo, porque el Madrid juega en sábado contra el Sevilla, y nada, gracias por estar ahí, y mañana clásico, vidiaco, por supuesto, pospartido en cuanto lo tenga, gracias, porque iré al Bernabéu, veré cómo me lo monto, pero bueno, obviamente, contad con ello, gracias, y hasta el siguiente vídeo.